Aprieta el acelerador ante la marca de Cervantes, sigue Mena, aguanta en corto la pantalla, tiro suave, la pierna todavía, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Fiera! ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Todo le sale al equipo del Arcamón! Hasta el desvío y toda la cosa, Alex Darío Aguinaga, el público celebra un contundente 3 a 0. La jugada por derecha, la salida rápida de Ángel Mena que hace el cambio de ritmo, se lleva la pelota hasta la mitad del área prácticamente a esa altura, el pase hacia atrás, un remate débil hay que decirlo, y un rechazo peor, un rechazo corto, un rechazo malo, que le queda a este hombre, a Víctor Dávila, en esa jugada precisamente Doria, el rebote en uno de sus compañeros y nada que hacer para Acevedo. Aquí vamos a ver la mejor, el remate es flojo, primero de Barreiro y después la pelota que pega en, yo no sé si es Raúl López o Omar Campos, es el que termina, pega a Omar, ¿no? Le pega la pelota en la pierna y termina desviándole la pelota a Carlos Acevedo. 3 a 0, de 2 a 1 a 3 a 0, prácticamente finalizado el primer tiempo, tenía la posibilidad.